Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado y en este capítulo vamos a aprender como instalar, aunque más que instalar es como configurar, probar Joomla de manera offline, o sea que no necesitemos de un servidor, de un hosting, de pago, que no necesitamos nada de eso de manera gratuita podemos hacerlo, listo, bien, manos a la obra necesitamos dos herramientas, obviamente necesitamos el Joomla, obviamente descargarlo y otra herramienta que me convierta mi computador en un servidor, listo, fresco que eso suena como muy bui pero no, eso es muy sencillo, vea, vamos a descargar Joomla desde la página oficial www.joomla.org y vamos a darle download y vamos a descargar la versión, en este caso viene en inglés, no hay ningún problema al darle clic, me aparece para descargar, cierto, y ustedes van a descargarla en mi caso, en escritorio, diseño web, Joomla, offline, yo ya lo tengo descargado, listo, o sea que no va a perder tiempo descargándola pero ustedes obviamente van a descargarlo, bien, uno dos, el programa llamado SAM, ese programita llamado SAM es el programa que me permite que mi computador se convierta en un servidor web, así yo puedo trabajar todo o cualquier programa que requiera requisitos web, como PHP, MySQL, entre otros, listo, SAM él me permite descargar para Windows, para Linux, para Mac, igual que el Joomla porque Joomla como al ser web es multiplataforma, funciona para lo que sea, listo al darle descargar podemos indicarle digamos de Windows, en mi caso es Windows entonces le puedo dar Windows y automáticamente me va a descargar, vean que eso no es difícil escritorio, diseño web, Joomla, offline, ya lo tengo instalado, listo e instalarlo, instalarlo no tiene ciencia, vamos a abrir, escritorio, diseño web, Joomla, offline veanlo aquí, este es el que vamos a instalar, obviamente Joomla no porque él no se instala como tal él toca configurarlo, listo, al darle doble clic, me piden privilegios, me pide privilegios le voy a dar que sí, para que se pueda ejecutar, y esperemos tantico este, o sea, básicamente es darle siguiente, 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 instalar si, ahí se ve que aparece la marca, bla 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 bla, ok, siguiente, 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 y en este caso pues no me va a dar siguiente porque ya lo tengo instalado, voy a cerrarlo pero usted le va a dar siguiente espera que cargue y al último finalizar, si quiero abortar el proceso vamos a darle inicio y vamos a escribir sam si en mi caso lo tengo instalado y elimine todos los accesos directos ustedes muy seguramente lo van a tener en el escritorio o en cualquier otro lado vamos a abrir el control panel, es el que necesitamos bien, vean, lo que tenemos que ejecutar es apache y mysql yo lo tengo ejecutado, pero pues supone que ustedes van a ver esto así, vean, tal cual así cuando lo abren van a aparecer así le van a dar start vean, y le va a dar start y enhorabuena, se ejecutó si por alguna razón llega a votar un error, o sea que eso aparece en rojo y no aparece stop o sea nunca se ejecutó aquí va a aparecer un error ese error, ese numerito lo van a buscar en google para saber cual es el problema, listo en mi caso pues nunca me ha salido un error y muy seguramente en el 95% digo yo de las probabilidades de que no aparezca ningún error listo bien, ya está ejecutado apache y está ejecutado el mysql bien, voy a minimizarlo voy a ir a cualquier navegador y voy a escribir localhost y tiene que aparecer la exacto SAM SAM para windows muy bien, vean que se puede instalar jumla como funciona este programita llamado SAM como funciona en la carpeta, en el disco local C si no le cambiaron ninguna carpeta si simplemente le dieron siguiente, siguiente, siguiente instalar en el disco local C va a aparecer una carpeta llamada SAM al darle doble click van a aparecer muchas carpeticas entre todas esas carpetas hay una que es la que necesitamos solo una, que es esta HTTox esa es como la parte pública de jumla de jumla de SAM por ejemplo en este momento lo que estamos viendo acá está en la carpeta SAM si, muy seguramente está aquí en esta carpeta llamada SAM listo en este caso como es la parte pública como es la parte pública vamos a crear una carpetica llamada llamémosla jumla jumla y dentro de la carpetica pues vamos a dejar todos los archivos necesarios para poder instalar o configurar jumla o sea lo otro que descargamos abramos la carpeta muy bien escritorio diseño web jumla offline porque no requerimos de internet y aquí está vean jumla control C control V en la carpeta HTTox creamos otra carpetica y ahí es donde lo vamos a instalar vamos a darle clic derecho extraer aquí y vamos a esperar a que extraiga esos son todos los archivos que son absolutamente necesarios para poder instalar o configurar jumla en realidad la instalación la hace él solito solo nos pide unos parámetros básicos que es lo que vamos a hacer si ya vieron el capítulo que hago esto en línea se van a dar cuenta que pues este proceso es mucho mucho más rápido en el otro se demoró mucho se demoró como dos horas en subir los archivos porque pues son bastantes archivos ¿listo? para poder hacerlo de modo universal o sea que nadie tenga ningún problema que no haya excusa de problemas bien ¿qué vamos a hacer? en la carpeta HTTox tenemos una carpeta llamada jumla vamos a darle gusto quitemos SAM y vamos a darle jumla y vean lo que aparece instalador web de jumla ¿listo? estos son los datos que coloqué ahorita bien nombre del sitio por ejemplo conocimiento para todos descripción bienvenidos a esta página rica en conocimiento bueno que sé yo cualquier cosa puede ser correo electrónico sin punto ortado nombre del usuario del administrador o sea ¿cómo puedo configurar mi página web? ¿con qué usuario? entonces voy a dejarle admin y contraseña al administrador pues puedo colocarle cualquiera por ejemplo no sé voy a dejarle esta confirmar listo sitio fuera de línea o sea que al acceder al sitio me aparezca fuera de línea no vamos a verlo como tal vamos a decirle que no para yo poder ver mi sitio como es listo vamos a darle siguiente y él me va a pedir una base de datos ¿si? esto es lo que yo tenía vamos a borrar todo esto vamos a dejar todo esto vacío muy bien vamos a ir a ADSAMM y le vamos a indicar que la base de datos que es MySQL tenemos que ir al administrador para yo poder configurarlo ¿esto? no se me complique que esto es muy sencillo muy sencillo síganme los pasos que esto nunca va a cambiar ¿vale? vamos a ir a bases de datos y vamos a crear una nueva yo la puedo llamar como quiera por ejemplo es más me atrevo a llamarla cualquiera no importa no importa el nombre cotejamiento esto es para la parte escrita se acepta tilde se acepta todo de ñ por ejemplo la parte latina yo les había dicho en el anterior tutorial pues en el diseño web que manejamos la parte latina es UTF8 porque manejamos ñes y tildes ¿listo? bien no importa cual coloque desde que sea UTF8 él ya acepta las tildes vamos a darle crear y aquí tenemos nuestra base de datos cualquiera y vamos a indicar ya tenemos la base de datos pero para poder editarla requerimos un usuario de bases de datos vamos a darle comprobar los privilegios no se me van a perder eso es muy simple vamos a crear ahora un usuario dedicado a esta base de datos que se llama cualquiera vamos a darle agregar usuario nombre de usuario vamos a darle cualquier usuario no nombre de usuario vamos a darle Dustin por ejemplo servidor el servidor es local ya existe una cuenta con Dustin entonces Joomla no importa Joomla y el servidor va a ser local o sea localhost va a ser solo para este computador contraseña pues podemos dejar una contraseña o sin contraseña dejémosle una no importa 123456 no importa volver a escribir 123456 ahora los privilegios que puede hacer ese usuario obviamente Joomla va a crear va a eliminar va a alterar va a ser de todo por eso tenemos que darle todos los privilegios ese usuario nunca lo vamos a ver nosotros solo lo va a ver Joomla porque digamos si creamos un usuario Joomla o un artículo nuevo Joomla se encargaría automáticamente de hacer todo esto así no trabajaremos con códigos ni nada de esto o sea solo vamos a ver esto una vez vamos a darle continuar para que me cree mi usuario listo ya me creo el usuario nuevo usuario creado ahora vamos a ver aquí los parámetros hospedaje habíamos dicho que solo se manejaba aquí inclusive él me dice normalmente es localhost localhost vealo usuario el usuario en este caso le habíamos dicho que era Joomla ¿cierto? porque el dos ya estaba ocupado Joomla contraseña habíamos dicho que era 123456 base de datos cualquiera cualquiera ¿listo? es muy importante que todos los nombres casen tal cual como son ¿si? o sea cualquiera no sirve cualquiera tal cual prefijo de las tablas yo les había comentado pues en el otro hagamos de cuenta que no vemos el otro entonces ¿esto qué es? que todas las tablas que se creen van a tener este nombre inicial ¿listo? esto es bueno esto es para que por ejemplo si tenemos una base de datos anterior o sea estamos basándonos en una base de datos que ya está hecha no nos altere la base de datos que ya tengamos ¿listo? y en el remoto caso que pues sea los nombres sean iguales o sea una base de datos que ya tengamos con la base de datos que vamos a crear él me dice desea respaldar los datos o desea borrar los datos que ya existen en dicha base de datos esto no importa para nuestro caso porque es una base de datos completamente nueva ¿listo? vamos a darle siguiente y pues en teoría no tiene que haber ningún error ¿si se dieron cuenta? bien ahora ¿qué vamos a hacer? lo que está aquí en datos de ejemplo ¿si? esto es para qué? para que la instalación ¿si? me coloque digamos una plantilla básica para yo poder trabajar en ella por ejemplo aquí me dice que es muy recomendable para los principiantes pues es obvio porque ya vamos a tener una base con que trabajar ¿listo? vamos a dejar por ejemplo una plantilla predeterminada en inglés no importa en inglés solo podemos cambiar después el nombre predeterminada ahora me dice configuración de correo electrónico podemos indicarle que me envíe los datos o sea todos los datos de comprobación a este correo electrónico que es mi correo electrónico ¿si? sin embargo pues no lo considero necesario porque ya lo acabamos de configurar ¿si? y es una pues es en offline entonces no requerimos pues que nos envíe las contraseñas y todo eso porque si le damos sí él me va a decir ¿se va a incluir las contraseñas? entonces bueno podemos decirle que sí y él me envía un correito o en fin vamos a darle que no listo ¿bien o mal? vamos bien ¿cierto? vea aquí me dice que todo está bien que todo está perfecto vamos a darle instalar bien bien dije bien en teoría pues tiene que todo sea perfecto vamos a ver que pasa si me bota algún error o algún problema pero en teoría no tiene por qué botar ningún problema listo esperamos tantico perfecto listo felicidades ahora Joomla ya está instalado a ver ¿se acuerdan todos los archivos que descomprimió? o sea esto todos esos archivos esos archivos son para instalar Joomla ya no necesitamos el instalador entonces ya como instaló él me dice ¿desea eliminar la carpeta de instalación? o sea todos esos archivos basura sí deseo eliminar la carpeta porque ya no me sirven y solo me están estorbando ¿vale? ya ha sido eliminada correctamente ahora vamos a darle clic en sitio para poder ver mi página web vean aquí la tenemos ¿listo? esta es la página web si yo miro pues el que ya está instalado conocimiento para todos slash web vemos que es la misma plantilla que instalamos aquí en home se llama igual vea home home y es la misma plantilla es lo mismo solo que yo hice esta alteración y pues si no vio este video pues vamos a hacer esto ya que estamos en la plantilla en la plantilla básica que me instala Joomla ya tenemos Joomla instalado ahora vamos a ver un ejemplo de como editar Joomla por ejemplo administrator ¿listo? ¿para qué le damos administrator? para que me lleve a mi panel de administración en este caso el usuario es ¿qué usuario le dimos? creo que fue Dustin Dustin no ¡ah! muchachos por Dios es admin y la contraseña ¿por qué no me avisan muchachos? no ustedes sí bueno esta es la ventana vamos a guardar contraseña vamos a guardar esta es la ventana de administración en esta ventana vamos a darle contenido y artículos está en inglés pero en el próximo capítulo vamos a pasarlo a español así que tú tranquilo aquí dice pues para iniciar Getting Started creo vamos a darle click y vamos a hacer un pequeño cambio y van a mirar cómo se trabaja por lo menos la parte de edición en Joomla vea lo simple que es voy a dar unos enter así voy a colocarle conocimiento para todos conocimiento para todos así con signos de admiración así vea selecciono como si estuviéramos en Word centro negrilla un texto grande y qué más le hacemos yo creo que hasta ahí está bien vea ahí cierto vamos a darle guardar esperamos que guarde eso es y aquí en esta ventana vamos a esta es mentira esta no es esta no es aquí vamos a darle click acá eso es y aquí vea conocimiento para todos y ya listo ay que es que yo no quiero nada de esto usted literalmente puede seleccionar eliminar por ejemplo eliminemos esta sección suprimir listo guardar y vean el cambio se supone que esto ya no está ve a actualizar what si ya no está el what eso es listo muchachos vea lo sencillo que es vamos a ir trabajando Joomla a medida pues de que este curso vaya avanzando y lo ideal es que hasta el final usted ya pueda crear una página pues bien chévere bien interesante como bueno pues como una página web como la mía por ejemplo si yo pues es una página muy simple solo que espero pues de que puedan llegar a superar obviamente pueden superar esto por mucho esa página web vale así que muchachos espero que este conocimiento haya sido aprovechado y bueno el conocimiento es para todos les hablo Dustin Hurtado que estén muy bien gracias 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 por ver el video.